ok este es el vídeo número 444 del curso de proyectos de software que hicimos en el último vídeo básicamente realizamos una copia de seguridad de la tabla arrendamientos y también generamos la primera versión del evento de eliminación de un arrendamiento todos estos cambios ya están disponibles en el repositorio remoto de este proyecto en la plataforma github ok así se ve la tabla hay un problema qué pasa queremos experimentar lo que ocurre cuando eliminamos un registro al reducir la altura de la tabla se restablece su apariencia digamos normal porque en este caso observemos la transparencia que se genera al fondo se ve la tabla la primera tabla que abrimos la tabla de clientes ahí sigue apareciendo de esa manera inclusive lo que yo pienso es que el modal este bloque de modal inclusive lo podemos resaltar a ver hagamos una investigación observemos cómo se resalta el modal a ver dónde empieza aquí empieza ese modal ese modal básicamente es ese rectángulo con lo que aparece 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 aquí como tal este ser el rectángulo del modal este esta parte que es un gris oscuro es parte de light box en en la sombra es la parte opaca que queda alrededor alrededor de el modal similar a lo que ocurre aquí a ver escape este es el modal el modal que se abre antes de arrendamientos y esta área gris toda esta área gris es el opaco es la opacidad que se genera para resaltar el light box que se utiliza para resaltar ese recuadro listo entonces cuando nosotros abrimos arrendamientos arrendamientos bueno aquí aquí desapareció hay un comportamiento extraño la verdad que pasa si abrimos este diálogo bueno ahí desaparece es decir que cuando aparece la barra de desplazamiento vertical ahí se genera problema si a ver acá a la izquierda no es del todo pantalla completa porque a vale aquí agreguemos otro arrendamiento o pase a no aquí está en la página 1 agreguemos otro arrendamiento digamos a 10 dejemos esos datos como están y observemos que se pasa a la siguiente página el problema está cuando hacemos esto salgamos de aquí volvemos a lanzar cerremos esta vista a ver ahí opera común y corriente que pasa si agregamos otro registro digamos a 11 no nos interesan los otros datos estamos haciendo pruebas ahí el comportamiento es normal el problema es cuando realizamos este cambio de de altura de la vista ahí ahí ya se genera problema quiero revisar algo salgamos de aquí cerremos esto volvemos a abrir arrendamientos están página 1 todo funciona común y corriente cuando se cambia el ancho alto el ancho alto de la ventana ahí ya se generan problemas es una parte bastante delicada habría que mirar qué ocurre qué está ocurriendo con el css de esa vista qué estará pasando ok ese será nuestro trabajo entonces a ver permítanme un segundo cierro cierro esto podríamos dejar ese tamaño o sea no no realizar ningún cambio sobre no no modificar el css porque básicamente podemos partir del hecho que el usuario cuando inicia la aplicación nunca está cambiando el tamaño de pantalla inicia sesión en su dispositivo y el tamaño va a ser consistente no gastemos tiempo en hacer esa revisión pero hay que tenerla en cuenta para futuros cambios ok hay cómics pendientes no listo entonces en qué vamos a trabajar lanzamos otra vez arrendamientos queremos que cuando demos clic aquí se elimine un arrendamiento esa operación es relativamente fácil básicamente tenemos que llevar el id del arrendamiento ok entonces nos vamos a ir a ver al código en visual studio code sería que quitemos esta estos comentarios control k control u entonces eh obtenemos la data queremos decir cliente vehículo arrendamiento la operación es delete y obtenemos el id del vehículo a eliminar nosotros obtenemos ese id desde aquí cuando se renderiza esa tabla en data se lee ese atributo ese campo el campo id y es el que utilizamos para la eliminación ok entonces si todo sale bien decimos registro eliminado el registro fue eliminado de forma satisfactoria cuando se se confirme cuando se haga clic en el botón ok básicamente se elimina de la tabla del data table ese registro vale entonces voy a escribir aquí un commit que diga eh lógica para eliminar lógica de interfaz para eliminar un arrendamiento vale esta esta ruta la hemos programado en road punto pg aquí este es el delete este es el put el de actualización ehm aquí debajo podríamos crear el de eliminar sería la misma ruta que escribimos aquí bueno que básicamente copilot generó perfecto eh requiere de login es todos cualquier operario puede realizar esa cualquier tipo de usuario puede realizar esa operación este es el nombre de la función cliente vehículo arrendamiento eliminar este id es el parámetro de ruta que se especifica aquí en la declaración de road entonces que ocurre entonces buscamos la entidad de arrendamiento si no existe pues básicamente eh indicamos un código de estado http 404 listo con ello se manifiesta que la operación no se realizó de forma satisfactoria ya que entidad no existe pero si existe se elimina de la base de datos se hace el commit y se retorna este mensaje este objeto json que dice en message arrendamiento eliminado en state of success el código de estado es 200 eh un commit que diga eh operación de ruta para eliminar un arrendamiento dado su id intentemos a ver que que pasa listo control shift r nos metemos aquí a vehículos arrendamientos nos vamos a esta página si presionamos no no se elimina nada pero no se eliminó la el registro como tal a ver sabremos de aquí tan algo raro pasa aquí tenemos esta ventana de aquí eh listo si se eliminó de la base de datos registros aquí hay aquí hay 10 registros tendrían que haber 11 se eliminó el el otro registro eh ok cuando damos clic aquí en eliminar este es el que tiene id 11 vale respondemos que si se elimina podemos ir a la base de datos control r ya no está el registro se elimina de la base de datos pero no se actualiza el data table debería efectuarse aquí la eliminación como tal entonces para el este dis básicamente eh corresponde con el botón delete que está dentro de esa tabla y lo que se busca con esta expresión es buscar el tr el table row más cercano y del data table eliminamos ubicamos esa fila la eliminamos y redibujamos la tabla eh esa esa inconsistencia del por qué no se elimina la fila de la tabla html la revisaremos en el siguiente video mientras tanto subamos estos cambios pendientes al repositorio remoto adiós